Este video te va a poner los pelos de punta. La mujer llega asustada y dice que cree que alguien le está siguiendo. Que la deje entrar, por favor. Bueno. Con la cara que tiene ese, a cualquiera le da miedo. Por favor. No haya visto una mujer llamada. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. Cómo está diciendo que también lo que está. Más talento. A se va asegurar si se fue. Sí, es muy importante. ¿Tienes suerte? ¿Tienes suerte? ¿Tienes suerte?